Buenas tardes. Hoy queremos informarles de una noticia realmente desagradable, dolorosa y triste para los argentinos católicos. En la Feria Arte va 2021 de Contemporánea, que se desarrolla, se lleva adelante hasta mañana, domingo 7 de noviembre. En nombre de actuación, en nombre de eventos artísticos, han profanado el Santo Rosario y han tomado el nombre de Cristo agraviándolo, pidiendo una crista en vez de un Cristo. Se ha llevado adelante también distintos actos obscenos con el Santo Rosario. Esto no puede ser. Nosotros pensamos cómo el nuevo orden mundial se sigue infiltrando en la cultura, cómo siguen habiendo discriminaciones, porque todos hablan de igualdad y de inclusión. Entonces, esto es un acto hipócrita, porque están excluyendo a la religión católica, porque están faltando el respeto a la fe y a la libertad religiosa de millones y millones de argentinos. Recordemos que estamos a muy pocos días aquí en Buenos Aires, Argentina, de las elecciones. Y cómo el secretario de Cultura porteño, Enrique Abogadro, que pertenece a Cambiemos, no ha dicho nada. María Eugenia Vidal, que se hizo presente en Radio Mitre, se mostró neutra ante estos actos, profanos de la religión católicos. Y se limitó a decir que Arteba es una institución privada y que esta muestra no la realiza el gobierno. Tampoco hizo ningún tipo de comentarios ante el agravio y la falta de respeto que nos sentimos, que sentimos nosotros, los católicos. No, no se mencionó absolutamente nada. También nosotros queremos pedir al presidente de Arteba, Larisa Andreani, y al vicepresidente Eduardo Mallea, que salgan a solidarizarse con la inmensa cantidad de católicos que nos sentimos profundamente agraviados con este insulto, con esta falta de respeto a nuestra religión. No podemos permitir que esto continúe, que esto avance. Si nosotros los católicos no nos hacemos presentes, esto va a avanzar y tenemos que ponerle un punto final. El hecho que la muestra se lleve adelante en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, hace que nosotros, la mayoría de los católicos, apuntemos con críticas hacia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a su área de cultura en particular. Pero también hacia quienes destacaban que la muestra contaba también con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros primero nos sentimos profundamente, profundamente dolidos, dolidísimos por esto que ha ocurrido. Ustedes están viendo en pantalla esta persona disfrazada de mujer que con el rosario tiene actos obscenos y acaricia ciertas partes de sus cuerpos. Van a ver también otra foto donde invocan a Crista en vez de a Cristo. Y otro de los actos que se realizaron fue la masturbación de un hombre rodeado de cruces. Esto es inadmisible, esto no podemos permitirlo. Si no ponemos un punto final, esto va a continuar. Queridos católicos, los invitamos a que este lunes 8 de noviembre se hagan presente desde las 16.30 hasta las 19.30 horas para rezar el Santo Rosario. Vamos a estar reunidos frente al Centro Cultural de Recoleta. Vamos a rezar en desagravio el Santo Rosario, en forma continua, en honor a la Santísima Virgen María. Que viva Cristo Rey. Nuestra única salvación es Cristo Rey. Y la única forma de que el mundo vaya para adelante es que la ley del Señor sea hecha y cumplida en la tierra. De lo contrario, este caos continuará. Esta guerra espiritual que estamos viviendo continuará. Es momento que todos los católicos y todos los apóstoles de los últimos tiempos nos hagamos en las redes en las redes personalmente orando y defendiendo en el boca a boca y con quien te cruces. Cristo pide que lo defendamos. Y recordá, a los tibios los vomita. Es hora de defender a Jesús. Es hora de los nuevos apóstoles, los apóstoles de los últimos tiempos. Que viva Cristo Rey y que viva la Santísima Virgen María. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hoy queremos informarles de una noticia realmente desagradable, dolorosa y triste para los argentinos católicos. En la Feria Arte va 2021 de Contemporánea que se lleva, que se desarrolla, se lleva adelante hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, domingo 7 de noviembre, en nombre de actuación, en nombre de eventos artísticos, han profanado el Santo Rosario y han tomado el nombre de Cristo agraviándolo, pidiendo una crista en vez de un Cristo. Se ha llevado adelante también distintos actos obscenos con el Santo Rosario. Esto no puede ser. Nosotros pensamos cómo el nuevo orden mundial se sigue infiltrando en la cultura, cómo siguen habiendo discriminaciones, porque todos hablan de igualdad y de inclusión. Entonces, esto es un acto hipócrita, porque están excluyendo a la religión católica, porque están faltando el respeto a la fe y a la libertad religiosa de millones y millones de argentinos. Recordemos que estamos a muy pocos días aquí en Buenos Aires, Argentina, de las elecciones y cómo el secretario de Cultura porteño, Enrique Abogadro, que pertenece a Cambiemos, no ha dicho nada. María Eugenia Vidal, que se hizo presente en Radio Mitre, se mostró neutra ante estos actos profanos de la religión católica y se limitó a decir que Arteba es una institución privada y que esta muestra no la realiza el gobierno. Tampoco hizo ningún tipo de comentario ante el agravio y la falta de respeto que sentimos nosotros, los católicos. No, no se mencionó absolutamente nada. También nosotros queremos pedir al presidente de Arteba, Larisa Andreani, y al vicepresidente Eduardo Mallea, que salgan a solidarizarse con la inmensa cantidad de católicos, que nos sentimos profundamente agraviados con este insulto, con esta falta de respeto a nuestra religión. No podemos permitir que esto continúe, que esto avance. Si nosotros los católicos no nos hacemos presentes, esto va a avanzar y tenemos que ponerle un punto final. El hecho que la muestra se lleve adelante en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, hace que nosotros, la mayoría de los católicos, apuntemos con críticas hacia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a su área de Cultura en particular, pero también hacia quienes destacaban que la muestra contaba también con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros, primero nos sentimos profundamente, profundamente dolidos, dolidísimos por esto que ha ocurrido. Ustedes están viendo en pantalla esta persona disfrazada de mujer que con el rosario tiene actos obscenos y acaricia ciertas partes de sus cuerpos. Van a ver también otra foto donde invocan a Crista en vez de a Cristo. Y otro de los actos que se realizaron fue la masturbación de un hombre rodeado de cruces. Esto es inadmisible, esto no podemos permitirlo. Si no ponemos un punto final, esto va a continuar. Queridos católicos, los invitamos a que este lunes 8 de noviembre se hagan presente desde las 16.30 hasta las 19.30 horas para rezar el Santo Rosario. Vamos a estar reunidos frente al Centro Cultural de Recoleta, Avenida Libertador y Avenida Pueyrredón. Lunes 8 de noviembre, desde las 16.30 horas hasta las 19.30 horas. Vamos a rezar en desagravio el Santo Rosario, en forma continua, en honor a la Santísima Virgen María. Que viva Cristo Rey. Nuestra única salvación es Cristo Rey. Y la única forma de que el mundo vaya para adelante es que la ley del Señor sea hecha y cumplida en la tierra. De lo contrario, este caos continuará. Esta guerra espiritual que estamos viviendo continuará. Es momento que todos los católicos y todos los apóstoles de los últimos tiempos nos hagamos presente en las redes, personalmente orando y defendiendo en el boca a boca y con quien te cruces. Cristo pide que lo defendamos. Y recordá, a los tibios los vomita. Es hora de defender a Jesús. Es hora de los nuevos apóstoles, los apóstoles de los últimos tiempos. Que viva Cristo Rey y que viva la Santísima Virgen María.